de regreso en EVE Tips con buena información sobre el mundo del entretenimiento, lo que es tendencia, lo que es viral y como siempre les digo también con esos tips para vivir en positivo, es por eso que me acompaña ahora Luis Piñate, él es asesor financiero pero además ha estudiado neurolingüística, neurociencia entre otras cosas y por eso el tema con el que vamos a conversar en este bloque es tan importante y además lo maneja muy bien y es cómo vamos a establecer las metas ahora en el cierre del año para el 2022, bienvenido. Gracias, un placer. Nuevamente aquí en el estudio, más de 30 años de experiencia tienes en tu vida profesional, ya has estado anteriormente acá en EVE Tips y ahora regresas para darnos esos tips puntuales de cómo establecer las metas para el año entrante, para el año nuevo. Correcto, mira, si de verdad quieres ser exitoso estableciéndote metas creo que la recomendación número uno es primero pensar en una meta que sea suficientemente compleja, difícil, que esté casi que bordeando lo imposible en tu mente porque cuando nos hacemos metas muy fáciles el cerebro tiende simplemente a desestimarlas y cuando nos ponemos una meta bien complicada, él empieza cualquier cosa que nos saque de nuestra área de confort, él va a decir mira ese no es el momento para llegar, pero entonces la recomendación número uno es pensar en algo gigantesco y no por no para el año 2022 pero algo tal vez con un periodo de dos a tres años y pensar en algo grande tal vez me quiero convertir en médico digamos, algo que es un plazo mucho más largo. Claro y que amerita una serie de pasos y de procedimientos y de estudios y de cosas que realizar. Correcto, luego que te seteas esa meta entonces el próximo paso es romper eso en objetivos pequeñitos, lo más pequeño que puedas llevar ese objetivo gigantesco a cosas, a acciones tal vez banales, pequeñas y esas si van a ser las que cuentan para el año 2022 entonces, que puedo hacer yo para el año 2022, entonces digamos otra vez en el ejemplo de convertirme en médico, bueno tal vez pensar cuáles son las escuelas de medicina que hay, cuánto cuesta ser médico, cuánto tiempo me va a tardar, cuáles serían las becas que yo puedo accesar Claro, definitivamente convertir esa gran meta en los pequeños pasitos para poder lograrla en esos pequeños escalones y ahí vamos uno a uno, pero yo tengo una pregunta Luis, que tan importante es que nos planteemos las metas cuando está arrancando el año o finalizando un año, no podemos comenzar o tener metas un miércoles 3 de agosto No, por supuesto que sí, es simplemente que mentalmente está seteado como que está arrancando un nuevo año y tal vez es el momento preciso para hacerlo, pero fijarse objetivos puede ser en cualquier momento del año Sí, yo me quedé pendiente con eso cuando estaba leyendo, bueno comunicado para que vinieras y también cuando conversé con Belki en el plano anterior y dije, bueno siempre hablamos de metas y de visualizaciones cuando se está acabando el año para arrancar el año que viene, es algo así como las dietas que muchas veces decimos vamos a esperar el lunes, pero yo creo que esto es algo que podemos tomar en cuenta en cualquier momento de nuestras vidas en cualquier momento del año y la tercera fase de esto es aprender a celebrar las cosas que obtienes nuestro cerebro funciona, una de las sustancias importantes en nuestra mente es la dopamina y la dopamina se segrega cuando estamos en celebración, cuando estamos disfrutando de algo de manera que cualquier objetivo, aunque sea pequeño, que tú logres, celébralo y celébralo no necesariamente con una gran fiesta, pero es la manera que para ti significa celebrar bueno puede ser hasta con un chocolate, nos regalamos un chocolate, algo que no comemos siempre nos regalamos esa comida, como dicen por ahí, una comidita indulgente, un pecado saludable claro, simplemente bailar cuando estás en el momento, que se yo, cualquier cosa que tu cerebro entienda él está celebrando, esto es un logro que para él es importante y quiero darle más de esto entonces cuando eso lo entiendes, entonces empiezas, el universo se confabula para que las cosas empiecen a suceder y es parte de eso bueno genial, una manera ya lo saben de plantearnos las metas es celebrando esos pequeños pasos de esa meta que hacemos grande o impresionante ahora una cosa, que tan difícil es, que tan difícil es, lo dije pegado, lograr varias metas ¿podemos plantearnos varias metas grandes y trabajar en paralelo o tú recomiendas ir por una en específico? yo creo que ese objetivo principal macro es el que te debe dar el marco de referencia de que es lo que tienes que hacer cualquier cosa que tú hagas que no esté apuntando a ese objetivo macro que quieres llegar a alcanzar en tres o cuatro años, tal vez es una pérdida de tiempo claro, es a lo mejor algo que te va a desviar de esa meta correcto, entonces ese objetivo, esa estrella del norte o ese objetivo claro lo que te va a generar es ese marco donde tú dices todo lo que yo haga en el 2022 que tiene que de alguna manera apoyar ese objetivo si volvemos al tema de estudiar medicina, por ejemplo, de convertirte en médico entonces, por ejemplo, comenzar el gimnasio o no sé, irte de viaje a Disney podría ser un distractor porque no está enfocado en la meta real de convertirte en médico pero si por el contrario, tomamos como ejemplo, estudiar un curso que tenga que ver con algo de medicina no sé, tomar un curso de primeros auxilios, por el contrario, va encaminado a esa misma meta lo acabas de decir de la manera correcta cuando persigues ese objetivo, entonces los libros que lees, las películas que ves las personas con las que te relacionan, todas deben estar de alguna manera relacionadas con ese objetivo porque es lo que al final, tu mente, el subconsciente es el que controla nuestra vida nosotros 95% de lo que hacemos está controlado por el piloto automático que es el subconsciente de manera que para él es igual que tú estés viendo una película de medicina o que de verdad lo estés viviendo, él no lo sabe claro, él está ahí captando esa información sobre la medicina, sobre ser médico y esa meta que quieres lograr o ese sueño que quieres cumplir y ahora bien, una de tus áreas de experticias tiene que ver con la parte financiera yo necesito, antes que se nos acabe el año, que tú me regales unos tres tips para que no nos volvamos locos en estos días que quedan y terminemos en enero en bancarrota me parece importante de verdad compartir esos tipsitos porque muchas veces y yo me incluyo, viene la época de navidad, se nos olvida comprar los regalos y a última hora despilfarramos lo que a lo mejor habíamos ahorrado un año entero tal vez, no sé si tres, pero tal vez el tip número uno es setear tu presupuesto si tú destinas una cantidad X para los regalos, pues mantente en esa cantidad normalmente cuando salimos y nos volvemos locos en compras terminamos gastando mucho más de lo que se suponía que gastábamos y llega el momento en el que dices, no he debido hacer eso llega el día de los enamorados, estamos en febrero y todavía estamos pagando los regalos de navidad exacto, entonces tal vez el tip número uno es aprender a funcionar a partir de presupuestos y de setear cuáles son las cantidades que tú tienes que gastar y lo demás debe estar intocable, debe estar no tener acceso a él bueno, fíjense que fue mucho más fácil de lo que hubiésemos pensado no hacen falta varios tips, sino solamente con uno podemos ajustarnos ajustar nuestro presupuesto, saber cuánto podemos gastar en estas fechas pero yo te voy a dar un tip que es mío, a mí me encanta compartir tips en este programa y es comenzar a hacer las compras de navidad desde agosto sí señores, yo compro los regalos desde agosto y voy cazando ofertas yo debería tener un programa que se llame El Cazador de Ofertas y ustedes me lo van a agradecer Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde un placer para mí en EVE Tips y espero que regreses porque sé que siempre tienes esos tips y esos consejos y esas recomendaciones para alcanzar el éxito de una u otra forma gracias, muchas gracias bueno, ya lo saben amigos, setense un presupuesto planeen una meta grandota desmenúsenla en pedacitos y así van a poder alcanzar eso que tanto quieren en este 2022 nosotros hacemos una pausa y al regreso mi querida Nani nos dice qué pasó en la mamá de 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 las rumbas con los molis ya venimos con más gracias 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 por ver el video.